Este aporte sin duda es muy importante para la población, creo que tenemos la obligación de trabajar en esta coordinación. A nombre del gobierno central, el ministro de Deportes entregó un stock de sábanas que deberán ser destinadas a los albergues que habilitará el municipio de Sucre para recibir a residentes chuquizaqueños que retornarán a la región y deben cumplir cuarentena obligatoria de 14 días. Son 480 unidades de sábana, de igual manera leche en polvo tenemos 432 bolsas, arroz 780 kilos, azúcar de igual manera 276 bolsitas, fideo 250 y kits de alimentos de 50. También entregó alimentos, arroz, azúcar, entre otros. Estos productos serán dispuestos por la alcaldesa municipal de Sucre para reforzar la campaña Me quedo en casa pero estoy contigo, que recolecta víveres para ser entregados a las familias más necesitadas de esta ciudad. Vamos a instruir a las secretarías correspondientes a hacer la distribución como lo hemos estado haciendo con la campaña Me quedo en casa pero estoy contigo.